Si estás a punto de pasarte por la axila una piedra de alumbre sin saber muy bien qué es lo que hace o por qué se volvió tan famosa, te invito a que veas este video. ¿Es tan buena la piedra de alumbre o simplemente se puso de moda? En los últimos tiempos se ha puesto muy de moda la utilización de desodorantes naturales, como por ejemplo la piedra de alumbre. La piedra de alumbre está formada por un mineral natural llamado alumbre de potasio. Esta ha sido utilizada como desodorante en Asia por muchos años antes de que se volviera tan popular en Occidente en estos últimos tiempos. ¿Por qué es que se ha vuelto tan famosa? No es esto lo que todos nos preguntamos en la vida. Por considerarse un producto natural, tener bajo costo y por presentar supuestos beneficios para la salud respecto a los desodorantes habituales. Antes de seguir, si te gusta el contenido de mi canal no te olvides de darle un like a este video. También acordate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un video nuevo. Y ya que estás, tampoco te olvides de seguirme en Instagram. Ahora sí, ¿es tan buena realmente? ¿Deberíamos descartar nuestros desodorantes y pasarnos a este método? Vamos de a poco. ¡Ay, qué interesante, Marge! Cuéntamelo todo, ¿eh? Antes de sacar conclusiones, deberíamos conocer la diferencia entre un desodorante y un antitranspirante. Los desodorantes buscan enmascarar el olor de las axilas. Son básicamente una fragancia que aplicamos sobre el mal olor para que este no sea tan evidente. No evitan que transpiremos. Nuestras axilas continuarán estando mojadas, pero oliendo un poco mejor. Los antitranspirantes, por su lado, buscan evitar que transpiremos. Por lo que cuentan con ingredientes, tales como el aluminio, para ocluir los conductos glandulares, por donde sale el sudor hacia la superficie de la piel, manteniendo así nuestras axilas secas. Estos últimos se han visto envueltos en varias polémicas por las cuales muchas personas han optado por productos naturales, como por ejemplo la piedra de alumbre, a la hora de buscar un producto para utilizar en sus axilas. ¿Cuáles son estas polémicas? Muchas personas sostienen que la absorción del aluminio y otros ingredientes presentes en los antitranspirantes a través de la piel de las axilas podría llevar al desarrollo de un cáncer de mama. Es por eso que muchas personas buscan opciones naturales a la hora de combatir el mal olor y la transpiración de las axilas. Y es acá que entra en escena la famosa piedra de alumbre. Muchos de ustedes estarán tirando sus antitranspirantes en estos momentos, entrando en crisis, pensando que todo este tiempo estuvieron intoxicando su cuerpo y que ahora van a sufrir un cáncer de mama por haber estado utilizando un antitranspirante. Bueno, déjenme decirles que no es así. No hay evidencia de que los antitranspirantes sean capaces de estimular la aparición de un cáncer, por lo que pueden respirar tranquilos y continuar utilizando su antitranspirante habitual. ¿Por qué nadie me lo dijo? ¡Ay, debo haber parecido un idiota! Si aún así prefieren optar por productos naturales para utilizar en sus axilas, está perfecto. Los desodorantes formulados con piedra de alumbre son veganos, cruelty free, libres de fragancia, libres de químicos o parabenos. También se puede utilizar directamente la piedra sobre la piel de la axila para que ésta actúe contra los malos olores. Ahora bien, ¿funciona realmente la piedra de alumbre? ¿O es simplemente otra moda de TikTok sin ninguna base científica que la vale? Antes que nada, debemos entender cómo es que se produce el mal olor en las axilas. El mal olor en las axilas es producto de la descomposición de un material formado en un tipo especial de glándulas ubicada en las axilas llamadas glándulas apócrinas. Este contenido de la glándula, que originalmente es incoloro e inoloro, es transformado por las bacterias que viven en nuestras axilas en el típico olor a transpiración. El exceso de sudor y el ambiente húmedo de las axilas transforman a la zona en un microambiente ideal para el crecimiento y el desarrollo de estas bacterias. Más bacterias, más olor. Diferente es el sudor, eso que sentimos mojado debajo de la axila luego de hacer ejercicio. Este es producido por otras glándulas llamadas glándulas ecrinas. Las glándulas ecrinas se encargan de producir sudor para disminuir la temperatura corporal. Es así que el simple hecho de mojar la remera cuando hacemos ejercicio no es sinónimo de tener mal olor. El olor está relacionado con un tipo de glándulas y el sudor que moja la ropa está relacionado con otro. Se ha comprobado científicamente que la piedra de alumbre tiene propiedades antimicrobianas, pudiendo eliminar esas bacterias que producen el mal olor que viven en nuestras axilas. No se sabe muy bien qué es lo que hace sobre las bacterias. Se cree que podría actuar sobre la pared bacteriana haciendo que ésta se destruya. Al utilizar la piedra de alumbre sobre las axilas, lo que hacemos es disminuir la cantidad de bacterias, haciendo así que disminuya el mal olor. Ok, reduce el mal olor. Buenísimo, pero ¿sirve como antitranspirante? ¡Dilo tuyo! No hay evidencia científica que avale esto último. Es decir, utilizando una piedra de alumbre podrás librarte del mal olor, pero no del exceso de transpiración. Como les dije antes, el sudor y la transpiración son producto de glándulas distintas. La piedra de alumbre no es capaz de modificar la cantidad de sudor secretado por las glándulas écrinas, sino que disminuyen la cantidad de bacterias que comen el contenido de las glándulas apócrinas. Por ende, no hace que dejemos de transpirar como sí lo hace un antitranspirante. El antitranspirante lo que hace es taponar el conducto de las glándulas écrinas, haciendo que nuestras axilas se mantengan secas. Por ende, si querés una opción natural para disminuir el mal olor de tus axilas, la piedra de alumbre es una opción viable. No tiene efecto antitranspirante, por ende, si sufrís de una sudoración excesiva, no te va a ser útil. ¿Cómo es que se usa la piedra de alumbre? La piedra de alumbre se puede conseguir de diferentes maneras. En su forma original de cristal, que no recomiendo aplicar sobre las axilas porque probablemente se van a lastimar, se la puede encontrar de manera pulida, en spray, y en algunos países se la vende de manera comercial como un rolón. Algunas tiendas también procesan los cristales de piedra de alumbre, creando diferentes presentaciones. Sin dudas, lo mejor sería utilizar la piedra de la manera más directa posible, sin ningún tipo de aditivo. Por eso es que se recomienda utilizarla directamente sobre la piel luego de ducharnos, mientras que la piel está todavía húmeda. ¿Puede producir efectos adversos el uso de piedra de alumbre? La verdad es que sí, existen casos reportados de personas que han sufrido efectos adversos por utilizar la piedra de alumbre. Algunos de ellos han sufrido cuadros irritativos que mejoraron con el uso posterior de corticoides tópicos, y existe publicado un caso de una persona que sufrió una reacción granulomatosa luego de utilizar este tipo de desodorante. Los síntomas que más frecuentemente acompañan a estas reacciones adversas son la picazón, el enrojecimiento de la piel, el ardor o la resequedad. Si algo de esto te sucede, deberías discontinuar el uso de la piedra de alumbre. Entonces, en conclusión, la piedra de alumbre podría hacerte útil en caso de que busques una alternativa natural a los desodorantes habituales. No tiene efecto antitranspirante, por lo que si sufrís de una sudoración excesiva, pero no de mal olor, la piedra de alumbre no te va a ser útil. Si tu idea es utilizar la piedra de alumbre para no sufrir cáncer producto de utilizar antitranspirantes, sabe que no está comprobado de que esta sea una asociación verdadera. No hay evidencia de que los antitranspirantes habituales produzcan cáncer. Si sufrís de mucho olor en tus axilas y no lográs controlarlo con el uso de desodorantes, te recomiendo que visites a tu dermatólogo. Podrías estar sufriendo de un cuadro de bromidrosis. Pero ese es tema para otro video. Si les gustó este video, por favor denle un like y compártanlo. Cuéntenme acá abajo en los comentarios si alguna vez utilizaron la piedra de alumbre o si tienen ganas de probarla. No se olviden de suscribirse a mi canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Y no se olviden tampoco de seguirme en Instagram. Me pueden encontrar allá como arrobasimón.oscarano. Y yo los veo en el próximo video.